Autoridades costarricenses expresan preocupación por la forma en que Nicaragua está abordando la pandemia del coronavirus. En entrevista a un medio internacional, el presidente Tico Carlos Alvarado señaló que Nicaragua realiza acciones contrarias a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Recalcó que su gobierno ha adoptado medidas para reducir el riesgo de un contagio masivo, las cuales incluyen el cierre de fronteras al ingreso de extranjeros y la pérdida del estatus de refugiado o residente para los extranjeros que salgan del país en medio de la pandemia. En efecto vemos con preocupación ese abordaje porque las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud es el distanciamiento social y más bien convocar marchas o aglutinamiento de personas en este contexto van contra esas recomendaciones. Nosotros hemos adoptado medidas en general que han adoptado otros países en materia de los ingresos al país, están restringidos los ingresos al país y también quien salga del país en materia de residentes o de personas refugiadas o en trámite de refugio. Ha quedado claro bajo nuestra normativa que si salen del país en este periodo perderían esos estatus y eso por una medida sanitaria. Este video es parte de los aglutinamientos de los que habla el mandatario. Sucedió el 1 de abril en la inauguración del Puente Paso de Panaloya en Malacatoya, Granada. La vicepresidente de Costa Rica, Epsi Campbell, llamó a los nicaragüenses residentes o con permisos de trabajo en Costa Rica a no salir del país, no solo por la restricción absoluta de ingreso en la frontera, sino también porque es una forma de contribuir a cuidar la salud de todos. También aseguró que desde finales de esta semana se reforzaría la vigilancia en los puestos fronterizos y puntos ciegos de cara a la Semana Santa. Gerald Mayor gana noticiero en línea.